Acá lo que realizamos fue una limpieza de la entrada del canal al puerto de San Isidro. Estaba muy lleno de sedimentos por la subida y la bajante, que arrastran por el Paraná el limo, y eso hizo que se llene el canal y cada tantos años se llene, y lo que hicimos fue limpiarlo y permitir el acceso al puerto de San Isidro. Es una obra muy sencilla, pero bueno, hay que poner muchos motores en marcha para poder realizarla. Siempre contamos con la colaboración de la municipalidad, en este caso para el drenaje de los sedimentos, así que estamos muy contentos y están muy contentos todos los navegantes. Nosotros llegamos al cero de San Isidro con dos metros, o sea que pasa un barco, cuando hay 60 centímetros de bajante, que es una cosa más de 60 es raro, hay un metro 20, o sea que es muy bueno, siempre se puede navegar. No hay otra manera de cuidar que tener una infraestructura, este es el canal de acceso al puerto de San Isidro, el puerto de San Isidro obviamente hoy la prioridad es la pandemia, pero el trabajo que se hace con la Federación de Clubes Náuticos es un trabajo de disponer la infraestructura para poder navegar, para cuidar del medio ambiente, para que se pueda navegar, para que se pueda disfrutar de los parques de la costa, tiene que haber una infraestructura. Aparte de esa infraestructura es que esté libre el canal de acceso, esta tarea que se hace siempre, que siempre es una pequeña tarea, pero constante, para que se pueda acceder al puerto de San Isidro. Así que en nombre del municipio nosotros queríamos transmitir el agradecimiento a la Federación. Esto es un esfuerzo en conjunto. Lo que hemos dragado aquí, lo que hemos sacado es arena, esa arena se vuelve a reutilizar para hacer distintas obras que favorecen al municipio. Los más beneficiados van a ser los navegantes, que antes no podíamos salir por el canal, por el calado, como explicó bien el doctor Massa, cuando bajaba el agua, los barcos que tienen calado en los veleros, que son los que generalmente, los que más hay acá en el puerto de San Isidro, los que más tenemos los clubes, no podíamos salir a navegar. La obra duró entre 30 y 45 días y utilizamos una draga para sacar todo el refulado que estaba obstruyendo el canal.